Este es un jueves de entretenimiento y en la FM estamos buscando la noche, queremos darle la bienvenida a una artista maravillosa y hermosa, es Martina la Peligrosa. Martina, bienvenida, ¿cómo va todo? Todo muy bien, gracias a Dios, muy contenta, con muchas noticias que contarles. Martina, ¿cuáles son esas noticias? Cuéntanos a los oyentes de la FM, ¿por qué nos estás visitando? Tengo la dicha y el honor de contarles que voy a estar representando a nuestro país, Colombia, en Viña del Mar, en la categoría internacional, en el Festival Viña del Mar. Felicitaciones, pero queremos saber, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Qué hiciste para llegar a representar a Colombia en Viña del Mar? Bueno, la noticia la recibí a través de un tuit, me di cuenta, sí, bueno, mi manager se dio cuenta que en la cuenta oficial de Viña del Mar había tuiteado ya a los representantes de cada país y decía Colombia Martina la Peligrosa, así que fue muy, muy emocionante. Y bueno, la preparación han sido creo que ya muchos años de esta carrera, obviamente voy allá con la experiencia como aliada, pero también con mucha incertidumbre, ¿no? Porque además este es un escenario muy exigente, con unas historias y al parecer bastante intimidante. Entonces, nada, con todo el amor del mundo, con todo el respeto ahí representando a nuestro país y bueno, los ensayos inician el lunes allá en Chile, así que estoy muy, muy emocionada. Martina, ¿qué esperas de Viña del Mar? Bueno, la verdad creo que es un escenario tan importante, es una vitrina al mundo, entonces la verdad es que espero poder conectar primero con el público de La Quinta Vergara y también con los medios de comunicación que se abran puertas en Chile y en diferentes países. Me imagino que ya está todo planeado, el tiempo, cómo va a ser el show allí en Viña del Mar. Sí, bueno, es un show corto de tres minutos, es solo una canción, Tu Culpa se llama La canción con la que estoy participando, es mi más reciente sencillo y bueno, la verdad es muy emocionante poder darlo todo en tres minutos, ese es el reto. Vamos a iniciar ensayos el lunes con el cuerpo de baile y la banda que están en Chile, así que vamos a ver cómo montamos ese show para deslumbrar. ¿Y qué día es exactamente tu presentación para estar pendientes? Yo voy a estar a partir del 24 y el primero termina el festival, así que espero llegar hasta la final. Bueno, hablemos de Tu Culpa, la canción que vas a presentar allí en Viña del Mar, la hiciste desde el mes de agosto del año pasado, pero con esa canción es que vamos a competir. Sí, Tu Culpa es una canción que tiene una letra que conecta bien sobre todo con el público femenino, digamos que ahí va ese poder femenino también. Tiene ese contenido caribe que tú dices, la sabrosura, el baile y bueno, es una canción que conecta muy bien con el público porque se disfruta suavecito, facilito de entender y la verdad es que me gusta mucho esta canción porque demuestra también ese poder y bueno, todos hemos tenido a quien echarle la culpa de vez en cuando. Bueno, Martina, ¿cómo se elige al artista y la canción que participan en Viña del Mar, los que van a competir? Ellos se eligen. Nosotros mandamos propuestas de canciones y Tu Culpa de alguna manera reúne todos estos atributos que me representan. Pues Martina, aquí tenemos una guitarra, ¿cómo suena Tu Culpa en versión la FM? Pa'lante yo me voy pa' atrás, no trate, dame la mano, somos amigos, dame la otra, ¿tú eres idiota o qué? Como si no te conociera bien. Oh, na, 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 no te imaginas cuánto te quise, todos los momentos fueron felices y que todo ese cuento ya se echó a perder. Oh, na, 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 na. Fue tu culpa porque tú me dejaste sola, ahora yo no te paro bola, la basura no se amontona. Fue tu culpa porque tú saliste corriendo, los cobardes salen perdiendo, tú llorando y yo me estoy riendo. Martina, por acá estoy viendo que vas a llevar 15 pintas para Viña del Mar, ¿cómo va a ser esa maleta? Bueno, la verdad es que esto me divierte mucho, es una parte de mi carrera que disfruto además, esto de vestirme para las diferentes ocasiones y en Viña sin duda va a haber muchas otras ocasiones para estar presentables, así que llevamos más o menos 15 looks, entrevistas con los medios, cocteles, alfombra roja y el show. Y el de la noche de presentación, me imagino que ese ya está listo, ya todo fríamente calculado con ese vestido. Sí, 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 está todavía ya en cositas finales, pero ya voy a estar bastante brillante. Martina, pues muchos éxitos, esperamos que te traiga las dos gaviotas, la de plata, la de oro y qué rico que estés compartiendo la música en Viña del Mar y no solo allá, sino por todo el mundo. Muchísimas gracias por esas buenas energías y así va a ser, vamos a traer esa alegría a nuestro país. Martina, pues contarle a nuestros oyentes cómo te siguen en redes sociales para que te sigan en ese show. Les voy a estar contando cada detalle a través de arroba martinalapeligrosa en Instagram y martinamusica en Twitter. Martina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros buscando la noche en la FM. Muchas gracias. 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 Gracias.